... Si esto no es represión, ¿qué es? Yo le pregunto al pueblo de Chile, si esto no es represión, ¿qué es? Mostrar su fuerza, como la mostraron el 11 de septiembre de 1973, esa es la forma, esto es, es la misma forma, esto es, esto es lo que sucede en mi país un 21 de mayo. Gracias.